¿Qué tal, Rosita? Bajo las cámaras de Ferro Films y Boulevard Audio Nos encontramos amigos conjuntos con Guisador Mandándoles una cancioncita esperando que sea de su agrado Échale, compa Alexis, dice Surgió nuestra separación Te fuiste, ves que pa' siempre Me quise morir porque te perdí Sabiendo que ya no iba a verte Ya casi terminó el dolor También las ganas de verte Y ya casi ni me acuerdo de ti Por poco ahí sales de mi mente Debo el amor, te siento por ti No sé cómo hacerlo terminar Empecé a hacerlo desvanecer Y más de mi cuerpo, más y más Una solución quisiera encontrar Para de mi ser poder borrar El amor que por ti siento No lo he podido lograr Somos conquistador chiquito Música Ya casi terminó el dolor Y también las ganas de verte Y ya casi ni me acuerdo de ti Por poco ahí sales de mi mente Por poco ahí sales de mi mente Y más de mi mente Y más de mi cuerpo, más y más Y más de mi cuerpo, más y más Una solución quisiera encontrar Para de mi ser poder borrar El amor que por ti siento No lo he podido lograr El amor que por ti siento No lo he podido lograr No lo he podido lograr No lo he podido lograr No lo he podido lograr